un gran saludo cordial hasta donde sea que usted se encuentre en este vídeo yo le voy a mostrar cómo el usted hacerle un pequeño detalle a un panel o una puerta cambia mucho la forma en cómo se ve y se los muestro a continuación este vídeo este es un toyota tr de año 1989 note el panel como está es una sola pieza no hay costura y el cliente no quiere cambiar nada de lo negro solo quiere cambiar lo que es la tela hay tres maneras de cómo usted puede cambiar esa tela yo le voy a mostrar una de ellas el vinil que le voy a estar poniendo ese vinil color aqua usted puede ver de que tiene ese vinil en varias partes en el interior del automóvil lo que va compleja a complicar un poquito esto es esa curva que tiene allí pero no más de invertirle un poquito más de tiempo si usted no sabe yo se lo muestro no le mostré cómo quitar el panel es algo bien sencillo me imagino que usted le va a figurar lo primero que usted va a hacer es sacar un molde o una plantilla hay varias formas de cómo hacer esto le muestro la más sencilla vamos a hacer un molde una plantilla para poder sacar en un cartón esa plantilla usted puede hacer esto de fibra de vidrio de fibra de vidrio le va a invertir un poco más de tiempo pero al final se ve bien también lo vamos a hacer de la manera más sencilla sacando un molde ese molde lo vamos a pasar a un cartón de un octavo de pulgada de grueso es bien conocido ese cartón porque se le conoce como a door pen or board así le conoce en inglés waterproof door pen or board es el cartón que vamos a estar utilizando no te yo estoy sacando un molde primero y yo estoy utilizando un marcador que es especial para viniles y cueros le puse el nombre al comienzo cuando yo empecé a marcar y ahí yo estoy marcando note vamos a sacar exactamente este molde si este molde nos falla nos va a fallar todo lo que hagamos después de este molde por eso que le dedicamos tiempo a hacerlo muy bien estamos sacando el orificio ese que está en esa parte aquí tiene una curva por eso le estoy poniendo esa marca ya a ver lo que voy a hacer a continuación con el cartón lo mismo aquí aquí tiene aquí termina la caída de la curva aquí ya es plano por eso le estoy poniendo esa raya usted se preguntará por qué está haciendo esa raya que desde a continuación ya va a ver por qué la estoy haciendo que le vamos a poner algo también ahí ahí ya tenemos el molde lo saqué en un vinil negro hay un plástico que también se puede utilizar para sacar molde lo único como estela no se iba a pegar ahí por eso que utilice este vinil negro le puse pegamento y tengo el molde o que tengo el cartón también el que está abajo del molde es de un octavo de pulgada de grueso se le conoce como water proof door panel board ese es y estamos sacando el molde en ese cartón pasando el molde a ese cartón voy a hacerle un hoyo en esta esquina otro y en esta esquina simplemente son unas marcas porque yo voy a tirar unas rayas después ahí o que vamos a cortar aquí y vamos a cortar sobre la otra raya tenemos ya cortado cortamos aquí ya este monte ya no nos sirve porque ya tenemos la forma en el cartón pero vamos a ponerle unas rayas con este la raya número 2 que estoy poniendo ahora si nos deshacemos de eso ponemos a ya marcamos aquí y vamos a marcar también a terminar el rectángulo ahora vamos a cortar a tu alrededor hay muchas herramientas con la que usted puede cortar una navaja una sierra una tijera yo estoy utilizando esto a lo mejor en algunos vídeos te me han visto utilizar esto este es una tijera para cortar a lata o metal y este 14 gauge es un poco lo que abre bastante para que pueda entrar este cartón allí y es bien fácil note que fase se corta claro yo tengo un jigs una caladora tengo sierra para cortar también solo que utilice esta herramienta es mucho más práctico con esta herramienta y ahí está ya no te puede acordar también con una navaja estoy utilizando una navaja no le voy a mostrar todo el proceso 100% yo deduzco de que usted con verme a mí hacer algo algo que yo no le muestre usted va a discernir cómo hacerlo sin necesidad de verme a mí como yo lo hago ok tengo eso me vengo a la máquina le he sacado el hilo simplemente estoy agujereando el cartón usted se preguntará por qué lo está agujereando porque yo necesito que quiebre este cartón quiebra a dos lados a un lado solamente pero yo necesito que se quiebre sea bien pronunciado es por eso que le estoy agujereando no estoy cortando con la costura note ahora que fácil yo lo doblo lo manipulo es por eso que le puse esa costura lo mismo aquí aquí tengo que doblarlo al otro lado y ahí está no he cortado el cartón ok ya tiene la forma el cartón tiene lo plano tiene la curva y tiene lo plano que está más abajo le pongo esas marcas usted se preguntará por qué esas marcas porque yo le voy a poner unos metales pero ya ver más adelante aquí yo necesito rebajarle porque necesito rebajarle aquí ahí va una agarradera y yo quiero que no ingrese tanto en esa parte lo mismo aquí quiero lo más delgado posible en esto simplemente le remuevo la mitad del cartón a que quede a la mitad de un octavo y lo elijo allá está lijado lo dijo todo ahora sí esto que ustedes ven aquí se utiliza mucho en los muebles usted hace muebles usted sabe bien qué es esto cuando le vamos a poner unas pedazos de spike china incrustados en el cartón para que puedan agarrar en el otro cartón simplemente esto va a depender de qué tan grande sea la parte que usted esté reemplazando simplemente voy a cortar los dedos 22 no necesito mucho porque voy a coser algo después y eso puede estar en el camino o que tengo todos los metales cortados con sus espinas yo necesito marcar el tamaño de esos metales en el cartón por lo general son todos iguales menos uno que va en una esquina el que está en la esquina derecha la parte de abajo usted puede ver que no más es una punta la mayoría de metales traen dos puntitas de hierro lo marcó todo ahí está marcado ahora yo necesito sacarle parte de ese cartón porque yo le saco parte de ese cartón porque no quiero que ingrese no quiero que se eche ver el metal ahí yo le saco ahí está ahí le voy a poner ese cartón es el metal y voy a hacer lo mismo con todas las demás marcas voy a sacar parte de ese cartón ese cartón suele ser negro en esta ocasión es como color beige ahí yo le voy a hacer lo mismo no se lo muestro todo no hay necesidad de que se lo muestre todo le pongo pegamento usted le puede poner silicón le puede poner local y pegamento caliente yo le estoy poniendo pegamento normal y lo vamos a pegar también le puede poner crazy glue eso va a funcionar y también le puede poner fibra de vidrio pero fibra de vidrio en cartón casi no funciona muy bien si es que con ese pegamento mucho más que suficiente pegó todos los metales estoy metiéndolos en ese cartón ya va a ver a continuación como le vamos a ir dando vida a este simple pedazo de cartón con esos hierros ahí ya está simplemente le damos vuelta y golpeamos salen las puntas de hierro por el otro lado eso es lo que queremos y ahí lo puede ver usted algo bien sencillo verdad y vamos a utilizar una espuma de un octavo de pulgada de grueso que se le conoce como close the old phone es una espuma bien sólida no le estamos poniendo espuma de la normal es otro tipo de espuma estoy poniendo pegamento así que ponerle bastante pegamento que no le formulen a bolsas con aire o burbujas con aire simplemente yo necesito más o menos a moldar la espuma la forma que tiene el cartón y no te lo dobló más o menos el cartón le hago presión estoy doblando y en la misma vez yo estoy pegando esa espuma y esa espuma está agarrando la forma el cartón tiene una forma yo quiero que la espuma agarre la forma recuerdo toda la espuma sobrante en los eeuu no se desperdicia nada si usted ve que yo tiro eso eso pasa a un bote de basura y todo lo que es espuma se recicla lo que es vinil también se recicla hasta los botes del pegamento que son de metal en donde viene el pegamento también se recicla todo se recicla no desperdicia nada corte la espuma sobrante ahora yo estoy dejando toda la orilla y le estoy dejando por si por algo emotivo el hierro que puse la lata que puse se echa de ver el bordo yo le elijo a que no se eche de ver nada no tiene que echarse de ver ningún bordo eso es por eso que yo le estoy lijando por si acaso y ahí puede verlo usted tengo un bloque con una lija y yo elijo me aseguro que eso quede bien y le elijo acá también no quiero que aumente tanto como les mencioné anteriormente ahora yo marco en donde está ese bordo en donde se echa a ver ese estilo y marcó la parte de abajo también pongo el vinil no te vamos a poner el vinil allí y vamos a sobar lo que pretendo yo con esto bueno pretendo que la raya que puse en la espuma se marque en el vinil y ahí lo puede ver usted ahí están las marcas ok le pongo pegamento yo simplemente le voy a poner bastante pegamento en esa área no están esas marcas porque porque yo quiero que nomás eso se pegue aquí no hay mucha presión no hay necesidad de que yo bañe de pegamento toda esa parte en cartón y con espuma no hay necesidad de eso simplemente el hecho bastante pegamento lo dejo que sé que lo suficiente y lo voy a pegar ok ahí me pueden ver ustedes que yo estoy pegando eso y ahí está lo estoy sobando son dos paneles lo que estoy haciendo y simplemente pongo estas marcas aquí usted se apuntará para qué es esa marca porque está rayando el vinil está van a ver por qué lo estoy rayando pongo una raya que tiene que el derecha más o menos ahí y aquí lo yo lo dibujo manualmente porque no es derecho ok tenemos cartón de un octavo de pulgada de grueso tenemos espuma y vamos a ponerle vinil estoy ajustando la máquina porque voy a poner una costura esto tiene que ser una máquina industrial de tapicería lo contrario usted no va a poder coser esto él le va a quebrar la aguja la aguja que estoy utilizando en la número 22 punta de diamante es la que estoy utilizando yo estoy cosiendo eso pero a las orillas lleva unos metales si uno levantó eso de las orillas top en la máquina si topa en la máquina me va a poner torcida la puntada y eso es lo que yo no quiero o va a parar me va a cortar lo que es el cartón note como yo levanto el cartón de los lados hacia arriba ahí ya está la costura ahí ya está que hacemos a continuación bueno lo llevamos a la mesa vamos a ponerle pegamento en la parte de abajo nada lo que es la parte de arriba no hay necesidad de ponerle pegamento a la parte de arriba si le ponemos pegamento corremos el riesgo de que cuando estemos golpeando esos hierros se marque bien feo y no queremos que se marque eso por eso no le ponemos pegamento le ponemos pegamento a toda la orilla al cartón y al vinil lo dejamos que seque recortamos un poco el vinil y vamos a pegarlo todo doble es que usted haga no tiene que ser visible por la parte de afuera tiene que dar en la parte de adentro la parte de adentro no se ve el que el jalón que usted pega sea consistente de lo contrario se va a ver un bordo o se va a ver hundido todo feo usted no quiere que eso pase asegúrese de que ese jalón sea consistente a todo alrededor asegúrese de usted ver lo que le jala note yo tengo el cartón con la tapicería hacia mí y ojalá y veo a lo mejor usted no ve por la forma que yo posiciono el cartón aquí como hay una curva yo doblo y hago un corte ese corte no tiene que ser visible todo tiene que dar por la parte de adentro si tantito le queda demasiado bordo pueda que eso no empalme bien en el cartón o pueda que hasta incluso se eche de ver yo al final yo le voy a aplicar aire caliente para asegurarme de que ese corte que hice ahí quede bien besado al cartón lo más plano posible y ojalá sigo pegando algo bien sencillo esto se puede hacer en fibra de vidrio y yo termino esto lo sigo jalando y corto todo el material sobrante no necesito este material sobrante allí hacemos un buen terminado que eso no se ve para hacerle son esto no se ve allí está ya listo vamos a hacer este hoyo después agarro la pistola para aplicar aire caliente y le pongo un poco de agua aire caliente ok el panel está hecho de cartón ahí lo puede ver usted entonces este cartón que hicimos le pusimos espuma y lo tapizamos tiene unas puntas unas puntas de hierro como es cartón el resto de la puerta eso le hacemos presión y va a adentrar qué pasa si la puerta fuera de hierro simplemente ponemos el cartón que hicimos le marcamos los hoyos y agujeríamos con un taladro si la puerta fuera de hierro agujeríamos con un taladro de esa forma la las puntas que lleva el cartón que está pisamos va a adentrar y así lo vamos a hacer esto yo lo hubiera puesto he podido poner con silicón o con cualquier otro tipo de pegamento caliente y se hubiera quedado pero corro el riesgo de que se despegue es por eso que le puse esos metales con esas puntas y queda bonito y hago presión y eso adentra cero marcas no le tiene que dar marcas cero marcas cualquier marca que le quede yo me voy a asegurar de sacársela después ya sea con aire caliente o con el steamer eso le tiene que salir ahí están las puntas ya yo simplemente le pongo una un hierro como de aluminio con una espuma a la parte de abajo y golpeó esas esas puntas las dobló al yo doblarlas ya queda el cartón que tapice con la puerta a besados entre sí bien pegados entre sí y no se va a salir simplemente dobló esas puntas y ahí está voy a hacer eso con todas las puntas que tenga ese es que salgan allí y ahí ya lo tengo falta todavía vamos a ponerle un poquito de aire caliente pero básicamente ya está o también le vamos a hacer este hoyo ahí le puse pegamento simplemente no le mostré a ustedes pero tiene pegamento y lo estoy pegando ahí está algo bonito puse la puerta no le mostré cómo hacerla como ponerles algo bien sencillo y me imagino que ustedes van a deducir cómo quitar ese panel y cómo ponerlo esto está bien por eso le rebaje al cartón y le dije toda la espuma alrededor estaba pendiente en cuanto a esto porque si ingresaba mucho esto no iba a poder a pasar por ahí pero sí si yo le hubiera puesto espuma de un cuarto de pulgada de grueso eso no hubiera pasado se verá atorado no sé cómo quedó todo está agarrado con unos metales usted vio los metales que le puse estos son los asientos eso no se va a salir les he dado una idea cómo el hacerle un pequeño detalle a un panel cambia mucho la forma en cómo se ve note anteriormente tenía tela gris que no iba ya nada con el interior del automóvil y le puse esa tela hay tres maneras como usted puede hacer eso una la que yo le mostré dos cortando un pedazo de material poniéndole un ribete a todo alrededor y pegándolo allí es la forma que muchos hacen en lo personal esa no me gusta porque usted va a cortar un pedazo de material le va a poner espuma y le pone un ribete a todo alrededor y lo va a pegar allí sin base y la tercera está haciendo ese cartón que yo hice pero usted haciéndolo en fibra de vidrio esto lleva un poquito más de tiempo un poquito más de paciencia pero se hace y queda bien entre el cartón y la fibra de vidrio ya está pisado no usted no va a alcanzar a ver una diferencia si fue hecho en cartón o por hecho en fibra de vidrio aquí le he dado la idea yo de cómo usted puede hacerlo de una forma sencilla importante nota importante para hacer esto usted lo puede hacer y si le pone la costura que yo le puse usted tiene que tener máquina industrial de tapicería si usted no tiene máquinas de tapicería usted lo puede tapizar y no le va a poder poner esas costuras lo puede dejar listo no tiene que tener esa costura pero yo le puse la costura tengo la máquina y se ve mucho más bonito que sin costura mi nombre es mario ernesto yo soy un tapicero activo y lo que le he compartido es algo bien sencillo si usted se está iniciando a tapicería y quiere hacer algo como lo que yo le he mostrado en este vídeo y no le queda tan bien bueno no se rinda acuérdese que si usted lo practica usted lo va a lograr y si usted nunca ha hecho algo nada de tapicería y quiere hacerle algo así a su automóvil que no tiene conocimientos sobre tapicería bueno no espere perfección pero practique lo practique lo que al final le va a quedar bonito acuérdese la práctica es bien importante y no esperemos perfección si nosotros no lo practicamos muchas gracias por haber visto este vídeo nos vemos pronto un nuevo vídeo hasta luego chao chao